Se aumentaba hasta un 20% en el caso de los sectores y listas que estuvieran encabezados por mujeres y un 10% por cada titular electa y proclamada por la Corte y que efectivamente ocupara el cargo a años vencidos. Eso lo tenía que controlar la Corte. Estos dos artículos los empujó mucho Rafael Michelini, me acuerdo, y en la negociación con los partidos tradicionales y con el Partido Independiente, en la Comisión Especial del Senado, allá por el 2017, estos dos artículos se perdieron. Cuando yo fui reconstruyendo cómo fue la negociación, lo que me contó Michelini y Enrique Pintado fue que en realidad los partidos tradicionales bajaron, no los aceptaron. Y para poder sacar el proyecto, el proyecto salió por unanimidad de la Comisión y fue votado por unanimidad en el escenario. Entonces, muchas veces en las negociaciones siempre hay que renunciar a algunas cosas y bueno, lo primero que se renunció fue a la ventaja de la Comisión. Pero, ¿qué pasa? Yo les estoy leyendo esto porque esta es una forma que se utiliza en el mundo, ¿no? No es un invento de Michelini ni de Enrique Pintado. Esto, por ejemplo, no sé, hay países, Francia, Panamá, México, Georgia, Moldavia, Albania, muchos generan incentivos y Albania, sí. Pero leí en un informe generado, ¿no? Estuve trabajando en eso. Bueno, otra cosa que se puede hacer, me parece, es sin ley y sin necesidad de estar en el Parlamento ahí negociando de manera espuria, es generar fondos. Es decir, los dos partidos en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, cada uno tiene un fondo, es como un fondo, recaudan dinero para favorecer o apoyar a las mujeres que son candidatas. Es decir, se parte de la idea de que las mujeres tienen menos redes corporativas y a la hora de ir a buscar dinero les cuesta más. Estados Unidos, ojo, Estados Unidos es un sistema con distritos uninominales, o sea que hay solamente un candidato de cada partido por distrito, ¿no? Entonces, cuando es mujer, están de ventaja frente al varón contra el que compite. Entonces, la forma de paliar eso es, bueno, crear fondos. Entonces, está el fondo Emily del Partido Demócrata y el fondo Wish del Partido Republicano. Son siglas, pero bueno, son como palabras, ¿no? La cuestión es que, bueno, eso se puede hacer a nivel partidario. ¿Por qué no crear un fondo del Frente Amplio, un fondo, ¿eh? Un fondo semenista, para favorecer las candidaturas de mujeres. Eso es algo que no requiere una ley y que sí requiere de acuerdos intrapartidarios. Japón también tiene, Japón, por ejemplo, tiene un caso en el cual una organización no partidista de la sociedad civil junta dinero para las mujeres. En Canadá hay también fondos de algunos partidos, Partido Liberal, por ejemplo. Pero bueno, esa es una buena iniciativa, ¿no? Que se podría hacer. Después, hay otras iniciativas que también ayudan a la participación de las mujeres, no tanto en el financiamiento, pero sí en los procesos de iniciación y aprendizaje, que son programas de capacitación, ¿no? Es decir, bueno, hay algunos que son clásicos que aquí se hacen, o no mujeres, está todo el tiempo ayudando, pero, por ejemplo, hay programas de mentoras, ¿no? Legisladoras ya instaladas, seniors, que escogen candidatas prometedoras, y bueno, ser mentora supone, bueno, transferir conocimiento, transferir redes, contactos, eso perfectamente se puede hacer. ¿Cuántas mujeres tienen frente amplio en su bancada? ¿En el Senado o cuatro? Cuatro en el Senado y son como veinte. ¿Diputados? No, perdón, como doce diputados. ¿18 legisladoras tienen? Bueno, perfectamente podría haber 18 mujeres jóvenes candidatas que trabajen con las que están instaladas y que reciban su ayuda, que es como un madrinajo, sería, ¿no? Eso se puede hacer también, me parece. A mí me parece que en realidad hay que tener un poco de ingenio y bueno, y tratar de, me parece que, tratar de, así como hace cinco años se tomó la decisión de hacer puestas por paridad, sin esperar a que el proyecto de Constanza saliera, me parece que ahora hay que hacer cosas nuevas que son iniciativas internas del partido sin esperar a que se apruebe el proyecto de paridad de Gloria Rodríguez. Bueno, no sé, eso era la oportunidad para decirlo. Muy bien. Excelente. Les recordamos que está el papelito circulando por las preguntas, así que si tienen preguntas, andan el papel por la vuelta, después las leemos. Ahora va a tomar la palabra la doctora Alicia Esquivel, médica pediatra, magistra de Políticas Públicas y Género, corresponsable de la Comisión Afrodescendencia Antirracista del Frente Amplio, miembro de la Unidad Temática de la Ciudadana del Frente Amplio, vicepresidenta de UANFRO, y ex responsable del Departamento de Mujeres Afrodescendientes y Mujeres de Pienso, entre otras tantas cosas también. Bueno, buenas noches a todas y a todos en mi casa. Y una, decirle a las compañeras, sobre todo a las compañeras de la Comisión, no de género y feminista, porque no van los nombres, que me haya confiado esto. Y les tengo que decir una cosa muy cómica. Nos sentamos acá y ellos plantearon que iban a hablar más que nada políticamente, y yo voy a hablar más catalíticamente. Entonces, eso es para que vean que somos capaces, que somos capaces hasta de esas conversiones para que sepan los valores que sobre todas las mujeres tenemos esas capacidades. Bueno, te cabeceo en todo caso, cuando me ponés la próxima. ¿Cómo no? En principio, claramente plantear, algo que para mí es fundamental, ¿no? Es que los derechos humanos de las mujeres, o sea, los derechos de las mujeres, son derechos humanos. Y nos paramos ahí. Y nos paramos ahí. Y de ahí lo bajamos. La próxima. Esto es un poquito, tiene que ver con lo que ya estuvieron planteando los compañeros que estuvieron anteriormente. Y la voy a poner para cada día, ¿no? Pero este es el momento. No sé, pero la voy a poner para cada día. ¿Sí? Que parece que estuvimos escuchando todo esto, mujeres en política, en el 2023. Y entonces ese es un mapa, un mapeo de absolutamente todo el mundo. Y acá tenemos lo que, de alguna manera, los compañeros estuvieron planteando. Un poco allí en verde, vemos que Uruguay, a nivel del gran nete, estamos en el lugar 128, ¿no? Con un 14.3%. Y obviamente, como dijo, no hay nada nuevo en la historia, ¿no? Y, este, del otro lado vemos algunos que puse en amarillo allí, para que vean, países de Latinoamérica, ¿no? Y los que más se acercan, están, obviamente, en el rango del 50%, como acá vemos, tenemos México, Perú, Colombia, Chile, ¿no? Y nosotros por allá atrás. Y si vamos al Parlamento, Uruguay está en el lugar 90, como vemos acá, con un porcentaje, acá es cámara, cámara baja, la más oscurita en azul, y la celestita en la cámara alta, ¿no? Y entonces allí tenemos los porcentajes, o sea, tenemos 26 en el 90%. Y realmente estamos en el lugar 90, y también vemos que en los primeros lugares, o sea, del 40% para arriba, tenemos Argentina, Bolivia, Costa Rica, México, etc. La próxima. es que estamos muy lejos del tema de la realidad, lejísimos, dado que en realidad, una cada cuatro, o sea, la posibilidad es que una mujer, una mujer cada cuatro, tiene un ministerio del mundo. Y si consideramos un poquito lo que vemos acá, y está subrayado, vemos que fundamentalmente las ministras, bueno, están todo lo que vemos arriba, se refiere a mujeres sin igualdad de género, familias de infancia, incluso social y desarrollo, protección y seguridad social, todo lo que está en verde, son fundamentalmente derechos humanos, igualdad de género, y asuntos sociales. Y como vemos, ahí estamos las mujeres, en todo eso verdecito, y lo que se refiere a asuntos económicos, está en un marroncito, allí muchísimo más abajo, defensa, hasta abajo también, quiere decir que hasta esto, vemos la división sexual del trabajo. Entonces, ¿por qué me paro desde este lugar? Porque es evidente que hay decisiones mucho más macros, que 100% de acuerdo que únicamente con la paridad vamos a impactar. Si sabemos nosotras que trabajamos en el 16 para que el Frente Amplio se declarara, ¿no?, de antemaniacal y el plazista, y después, inmediatamente, llegamos adelante a toda la paridad, con las compañeras que son, están relatando, incluso el protocolo de paridad se sigue trabajando en eso. Y, rapidito solamente para ver acá, es que estamos viendo qué pasó justamente en los gobiernos del Frente Amplio, que realmente eso es el trabajo de las compañeras que están en el 15 y son en conjunto alguno de estos, pero sí lo son. Y vemos que realmente una vez que el Frente Amplio ingresa, hay, necesariamente, por primera vez, que más de un ministerio tenemos una mujer. Porque antes, desde, teníamos periodos en que no había ninguna, o que había una sola. Y ahora, nuevamente, con el gobierno que tenemos ahora, de la calle POU, entonces bajamos nuevamente, estábamos nosotros llegando al 38% al nivel de las ministras, y ahora bajamos al 14, o sea que tenemos, tenemos dos, y ahora, por las razones que todo el mundo sabe, tenemos una. Y bueno, nosotros sabemos, y acá yo me adhiero claramente a la teoría de la pasajera. Nosotros sabemos perfectamente que si no estamos, nuestras voces no se escuchan. por más que editemos, por más que lo que sea, acontece, por eso es lo que aconteció con la ley de financiamiento. Entonces, en la negociación, resulta que la parte que nos correspondía, que además era buena, me pareció muy, muy buena, esa fue justamente la que se va. Bueno, de obstáculos, ya lo conocé, bueno, no es tradicionales del género, pero la va a ir más rápido, porque si no me van a... Voy a tomar todos los minutos, no me van a tomar todos los minutos. Este, pero... No la distraigas, te demora más. Espero a Mario que me estés aburriendo. Tomá, al contrario, tomá casi todos mis minutos. Bueno, acordate lo que hablamos los otros días. Por eso. Ya le pegué antes por la noche. No, porque realmente no vamos a hablar de lo que ya sabemos, de todas las partes sociales y culturales que hacen que las mujeres no tenemos. Pero sí, tenemos que ver aquellas que le hacen a los partidos políticos, que le hacen a los sectores, porque el Frente Amplo está construido por una serie de sectores y de partidos políticos y es como borramos todos y después vamos al plenario, al Congreso, pero tenemos una base que son los sectores y los partidos políticos y creo que ahí tenemos posibilidades de actuar. ¿Está? Entonces, por supuesto, tenemos varias cosas en la falta de apoyo de los partidos políticos y exclusión de las estructuras de toma de decisión, marco de edad que consideran género. Sistemas electorales dispavorables y falta de medidas especiales de carácter temporal. Me paro acá, porque el trabajo de la compañera justamente plantea, creo que un trabajo del 2010, a ver si te acordás, de repente me dicen no, pero ya yo no, no estoy de acuerdo, en el cual dice que la subrepresentación de las mujeres uruguayas en los partidos políticos se debe muchísimo a la educación. Gracias. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que realmente las mujeres eso de poder elegir y ser elegidas, estamos atacando los derechos cívicos y estamos atacando los derechos políticos de las mujeres? Entonces, la historia de que para después, cuando yo voy mi doble, mi doble interseccionalidad y que la tengo clara, eso que para después y no para después, después, y alguna más pobre, para después, 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 siempre que damos como para atrás se tiene que terminar porque estamos obviamente en un partido de izquierda, obviamente porque nosotros pensamos en la igualdad como un objetivo. Entonces, ahí también planteo, que cuando yo planteo el tema de la participación y estoy planteando el tema de la igualdad, me gusta, citar a una feminista, ¿no? Una feminista como Eva Alcárcel, que ella dice que de alguna forma cuando pensamos en la igualdad tenemos que pensar en que hombres y mujeres son equivalentes. Un hombre no es, no tiene una carencia distinta de una mujer. Entonces, nadie está por encima de nadie. Quiere decir que, por lo tanto, si somos equivalentes, lo único que realmente existe es la humanidad. Entonces, somos equivalentes, somos equipotentes porque tenemos igual las mismas posibilidades y competencias y también tenemos equipomina. Quiere decir que nuestra voz autónoma va igual que la voz de los padres. Entonces, en ese lugar, creo que es muy importante que con estas condiciones que son sin ecuador y la igualdad entre nosotros y las mujeres, con la consideración que habrá que la moralidad será sola. La próxima. Y obviamente hay una serie de marcos legales, tanto internacionales como nacionales, ¿no? que establecen reglas de juego en el proceso de electoral. Obviamente estamos en estas normas terribles y tenemos los acuerdos de paz después de los conflictos, bla, bla, bla. Hay constituciones que ya marcan claramente y ya van diciendo algunos aspectos porque hay una serie de cambios que generalmente tienen que estar en las constituciones como la multiculturalidad y la publicidad y, por supuesto, este tema que marca la participación de las mujeres en las leyes electorales. Las leyes de los partidos políticos, los estatutos, en este momento de la Comisión de Géneros y Feminismo de Frente Amplio está justamente haciendo una dirección en la de los sectores y estos temas también tienen que estar dentro de los estatutos de Frente Amplio pero dentro de las leyes de los sectores y de los partidos políticos. Reglas y reglamentos internos de los partidos políticos en donde tengan y nos pongamos los lentes claros de lo que es el enfoque de género. Bien, y por supuesto la ley de la igualdad de género y la violencia contra las mujeres y nosotros tenemos la nuestra la 19.580 pero siempre se mucha. Bueno, esto voy a ir mucho más rápido de varias formas de promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en los partidos políticos y solamente decirles que la incorporación de la perspectiva de género es un proceso es un proceso lo empecemos el proceso porque mientras no lo comencemos siempre estamos en veremos empecemos ese proceso mediante el cual se evalúan los impactos que pueden tener sobre las mujeres y los hombres toda acción que sea planificada por los partidos políticos ya sea leyes políticas programas o cualquier actividad cuando decimos nos sentamos en una mesa paritaria ahí también pusimos el enfoque o sea ponerse los lentes esto es clarísimo nos vamos poniendo en la promoción en la promoción que son los lentes con la ser izquierda de la clase ahora nos estamos poniendo estos que son los lentes de la perspectiva de género con sus excepciones. Obviamente que para entender la perspectiva del género estamos hablando que tenemos que ver las demandas, las necesidades, las experiencias y las propuestas tanto de hombres como de mujeres y esto lo que quiere es reducir las lechas en el tema de las oportunidades. Bueno, ya planteamos algo negativo, voy más rápido y me quiero parar acá en el 5 sobre todo. Las comisiones de mujeres, porque esto tiene que ver con los sordas, tiene que ver con la Comisión de Ciencias. La importancia de las comisiones y los con los llamados no de género de los partidos políticos. Estos lugares son lugares donde se promueven políticas públicas, donde se incorporan los temas e intereses de la sociedad civil, porque la gran mayoría de las mujeres que conforman estas comisiones pertenecemos a la sociedad civil, somos militantes dentro de la sociedad civil y generamos un nexo. Saberles cuáles son las demandas, dónde está la hora de esos lugares. Entonces, esas comisiones de género son importantísimas para justamente supervisar y monitorear cómo se está incluyendo, cómo se está incluyendo la perspectiva del género dentro de las cosas políticas dentro del sector, dentro del partido que corresponde. Modinizamos a las mujeres. Modinizamos. Ya sabemos que tenemos esa capacidad de movilizar a las mujeres. Y evidentemente creo que las comisiones que tienen que estar en institutos tienen que estar en las directivas, en las mesas directivas, ya que es coordinadora, o como se llame, tiene que haber una representante de la comisión de género para que realmente cuando se resuelven una serie de actividades o de políticas ponga allí la perspectiva de género. Por supuesto que se requiere autonomía y muchas veces también de conversación. No nos preocupa tanto esto a las mujeres, porque acabamos de venir de un encuentro de mujeres y de artistas de 1.600 mujeres que el 80%, el 80% de los recursos nos desolvimos a mujeres. Tenemos esa capacidad. Entonces, queremos que lo podamos decidir siempre y cuando nos pongan un pie adelante o una mano. Obviamente esto tiene mucho que ver, y acá ya se dijo, de la selección de las candidatas y los candidatos, como se le diluye claramente frente al número que somos en la base, y después como las aspirantes disminuyen y como obviamente cuando llegan las candidatas. Por eso, creo que dentro también de los sectores y de los partidos requerimos tener acciones acá en los partidos y debemos tener cuotas voluntarias y porque no para lidar dentro de los mismos sectores y partidos. Bueno, y voy a ir un poquito más rápido porque se va a volver a pegar. Acá, me paro en el tema de la violencia contra las mujeres, las elecciones y la forma de violencia electoral que pasaba en este momento. Ustedes ya conocen cuál era la definición, porque obviamente hemos trabajado esto en el protocolo, y la violencia contra la política contra las mujeres es considerar una forma de violencia que dificulta la realización de los derechos políticos de la mujer en contextos electorales, y no solamente en contextos electorales. Comprie de varios tipos de violencia, todas las que ustedes ya conocen, acoso, intervención, plan lavar, hasta los atendentes físicos que hicieron a mujeres con diferentes roles en el proceso electoral, tanto las votantes como las candidatas, miembros del partido, observadoras, administradoras, funcionarias públicas y otras. Obviamente se intercepta con las otras violencias como la racial, la transfóbica y la democrática. Tenemos un protocolo. Probablemente el protocolo es una herramienta muy fuerte que está manifestando el Tribunal de Comunista Política y que tiene posibilidad de mejorar. Realmente es la mitad, la cantidad de denuncias que por este tema está teniendo, denuncias que se comprueban, las del Tribunal de Comunista Política. En realidad este protocolo nos permite parar. Este protocolo fue justamente hecho para tener prevención y conocer, y no para estar castigando a nadie. Pero bueno, ya llegaran esos momentos y entonces tenemos que conocer el protocolo y que tiene que estar en el Instituto de Todos y Todos y fundamentalmente la estructura de los partidos. Y acá están, porque por cierto están también los queridos compañeros, el compañero Vergara también, de los valores que son los aliados masculinos, porque necesitamos nuestros aliados masculinos del cambio de las normas sociales y políticas de elecciones. Necesitan la construcción de masculinidades transformativas. Entonces, no es solamente con las mujeres que se hacen estos cambios. Los hombres poniéndose los lentes, los hombres saliendo de su lugar de confort, viendo todos los elementos que realmente hacen que se mantengan estas dichas desigualdad. Debemos involucrar aliados masculinos en la construcción de los sistemas democráticos inclusivos. Y el financiamiento. Hablar de financiamiento público con enfoque de género, significa que la cantidad de financiamiento público de un partido político está conectado con el nivel de igualdad de género entre los candidatos que presenta la elección o que logra ser elegidos. Entonces, a usted hacía la proporción de la financiación pública que recibe un partido está destinada a actividades relacionadas con el género, como la capacitación para los pueblos de la libertad. Y acá ya se habló. Pueden haber diferentes propuestas de financiamiento. Una reunión de candidatas, que hicieron, plantearon algunas propuestas de mecanismo de financiamiento. Como acelerar la transparencia en el financiamiento de campañas para alimentar el uso del mido global. Esforzar el mandato y el presupuesto de la corte electoral para monitorear adecuadamente los gastos de campaña que dio cuenta a los partidos políticos. Proporcionar préstamos e intereses a las mujeres candidatas o sectores. Reducir los impuestos de ordenantes que tiene hacen las campañas de mujeres candidatas. Introducir incentivos financieros a los partidos políticos para aumentar la participación política de las mujeres. Y bueno, esto hay como tres grandes líneas. Uno, que es el mecanismo que los incentivos que acá se planteó. O sea que son medidas que aumentan el financiamiento público de los partidos políticos si cumplen ciertos criterios. ¿Está? Y están asociados a cuotas, ojalá que sean asociados a paridad. Y se aumenta el financiamiento como planteado que planteó ya X y que quedó abajo de un bajón. O podría haber subsidios y subvenciones a los partidos políticos para apoyar los procesos electorales. En realidad, esta forma de mecanismo de incentivar al dinero, es que lo que comienza fundamentalmente es guardar mi opinión. de la parte superior del respeto, no es un campo. Si realmente un incentivo no lo hacen ella, a los partidos, poco importa o nada cumplir con eso. O sea, tiene que ser un incentivo que realmente sea fuerte para que realmente lo intentemos cumplir. También hay mecanismos de sanciones. O sea, medidas que reducen el financiamiento público a aquellos partidos que no cumplen con los requerimientos. Entonces, estas también se vinculan también a votas de género y consiste la reducción o eliminación del financiamiento público a los partidos que no dominen ciertos porcentajes mínimos de mujeres o no cumplan con determinados porcentajes de mujeres electas. Es un mecanismo de las sanciones y hay que cumplir con los acuerdos. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, todo depende también de cuánto es la sanción. Porque si la sanción es poca, puedo pagar la multa o qué sé yo, o si mi financiamiento externo de particulares es mucho más que el financiamiento público, por ahí también puedo irme por otro lado. Ahora, en realidad, creo que siempre existe la posibilidad de escaparse de estos planteos, pero que son planteos interesantes y sobre todo cuando se hacen conjunto y son posibles de realizarlo. Y en la misma de los complementarios, que tiene que ver con una serie de medidas que yo entiendo que la medida fundamental es la comunidad, pero necesariamente nosotros tenemos que tener líderes y lideresas. ¿Y qué nos pasó? Claro que nosotros, las mujeres de la unidad temática, sabemos por qué tenemos 13 compañeras que son presidentas de la departamentalidad. Y eso fue un trabajo. No fue que las compañías se presentaran todas y dijeron que las taxas son yo y quiero realmente hacer esto. Fue un trabajo de tiempo, de capacitación, de impulso, de demostrar el que podían, porque estos temas, aunque nosotras somos muy firmes, también trabajan en la universidad y los que no vienen a la mujer. Entonces, estos metanismos complementarios, los días que establecen que parte del financiamiento público, se definen actividades que reduzcan a decir la muerte, el señor, el señor y el señor. Y por supuesto, para todas esas cosas, porque son medidas que fundamentalmente apoyan el desarrollo y la participación de la mujer en el interior de la partida. Por supuesto, capacitación. Pero nosotros tenemos que realmente que se hagan y que sean apoyadas, porque nosotros hacemos nuestra participación, vivimos en eso. Pero es como una tarea y apoyo. Bueno, ¿cómo les fue? Queremos que realmente formen parte de los planes de partida del sector. Fortalecimiento de las unidades oídas de la mujer en el interior de la estructura, eso lo planteamos. Financiamiento de gastos en los que deben cubrir las mujeres. Provisión de ciertos servicios, por ejemplo, el tema de los cuidados. Que nosotras cada vez que hacemos cualquier actividad, tenemos claro que tenemos que tener un lugar de cuidados. Este lugar tiene que tener un lugar de cuidados. Y bueno, ni hablar, no voy a meter en los medios de comunicación, porque son para morirse, porque además de tener diferentes precios a los partidos políticos, tienen diferentes precios adentro del frente amplio. ¿Y eso por qué? Porque el cabinteo se hace entre gallos y medianoches, y los varones tienen redes que las mujeres no tenemos. Ese cabinteo, nosotros no lo hacemos porque no estamos acostumbradas por nuestra marca de género. Y este último es un mecanismo complementario que trata de generar condiciones de participación. Estoy terminando. Entonces, algunas de las mujeres, más mujeres en el espacio de discusión calidad. Lo que yo traté de traer acá fue que es posible desde la base generar lo que nos lleva a la vida. Es posible si nosotros tomamos una serie de medidas que deben ser tomadas dentro de estos sectores, dentro de órdenes organizacionales, que no requieren dinero, que lo que requieren es realmente y que da el lugar que le corresponde, en este caso, a las mujeres. Muchas gracias. No sé si ya está por allí, en un papel con las preguntas. Bueno, buenas noches. Gracias. 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 No, no, no. Si más adelante surge... Dependí. El número exacto no lo sé, pero sí sé que son menos que a tu vez parlamentario. Y otra vez, esto no es de ahora, es de siempre. El porcentaje de mujeres ocupando directorios de entes autónomos y servicios descentralizados es muy bajito y lo es más aún presidiendo. Y eso sí, en realidad ese indicador sigue la misma tendencia que las mujeres ocupando cargos ejecutivos a nivel de los ministerios, tanto ministras como subsecretarias. Es más bajo que en el parte. Muchas gracias. Esto creo que es para Daniel. Con respecto a la intención al proyecto de lanzamiento de partidos políticos que se encuentra hoy en estudios en la norma de representantes, ya diste una idea de propuestas legislativas que en realidad la eliminaron en el periodo pasado. ¿Qué otros aspectos por la positiva, de acciones positivas, podrían ser favorables al financiamiento político, igualitario y transparente? Aparte de lo que ya comentaste y que fue explicitado y sacado. Bueno, agradecerle a los compañeros. Yo quería plantear que hoy hay un elemento que lo vamos a tener que tener en cuenta, que es la violencia en las redes, especialmente contra las mujeres. Y especialmente contra las mujeres que hacemos política. Hay que tener el cuido muy duro, compañeros, para querer hacer política y ser mujer y someterse a la violencia que hoy se ejerce impunemente en las redes. El acoso a la diputada Berniana Díaz en las redes es indignante, indignante. Desde que esborda la diputada Bondeola, desde que tiene un tatuaje, que parece incompatible. A mí me ha dicho, vieja de mierda, dar a cuidar a tu nieto, vamos, por ejemplo. Es decir, hay un nivel de violencia que va a ser difícil que algunas mujeres quieran meterse en este mundo que nosotros no lo enfrentamos de una manera diferente. Porque hay mucha impunidad. La urbó siempre, pero era como más de cara a cara. Ahora es muy soterrada. Y eso está siendo un factor en que las mujeres vamos a tener que poner mucha atención cuando hablamos de educación, de formación. Pero también creo que tendríamos que prepararnos a denunciar de una manera mucho más fuerte este tipo de violencia que hoy campea. No digo que solo con las mujeres, pero especialmente con las mujeres. ¿Quién quiere decir? Bueno, dadas las características de nuestro sistema electoral, dada la característica de nuestro sistema electoral, no hizo, él hizo, en realidad... ...mecanismos que permitan financiar directamente a las mujeres, porque votamos con el listo, votamos equipos liderados normalmente por una figura que es conocida por todos los uruguayos. Entonces, y lo hacemos así hace más de 100 años. Entonces, es muy difícil generar algún tipo de tratamiento particular hacia las mujeres que no sea una regla general. No, yo mostraba que, bueno, por ejemplo, se podía premiar aquellas listas que fueran encarazadas por mujeres con un incentivo económico. Eso es algo bastante extendido del mundo. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar a nivel de reglas intrapartidarias y por eso tiré algunas ideas, por ejemplo, lo de usar el sistema de sustencias respectivos y tener líneas a las mujeres, que de esa manera no tendríamos oscilaciones a lo largo del periodo. Bueno, después yo creo que esto es como una batalla cultural, ¿no? Porque yo creo que la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, que es el otro gran partido, es cultural. Es decir, al Partido Nacional no le importa quedarse con una o dos mujeres. En el Senado, cuando arrancó, Lilian o Mario, la primera sesión, ¿cuántas mujeres sabían en la bancada del Partido Nacional? Dos. ¿Solo dos? Tres, tres, tres. Gloria Rodríguez. Gloria Rodríguez. No, perdón, en diputados. En diputados se tienen el suelo. Luego entraron más porque se fueron los intendentes, luego fueron los intendentes y se dejaron pasar desde que a una. La sobrina de Caramba. Tenía siete por ciento. Valentina dos Santos. Porque tiene por atrás, también porque tiene un respaldo. Claro, pero lo que ocurre es que en realidad me parece a mí como que, digamos, la cultura partidaria, pensada en la cultura, con el conjunto de valores, con dictaciones, que tiene partidos, sus militantes, explica bastante también, ¿no? Y yo creo que el Frente Autos en ese sentido podría hacer avances todavía más audaces. Como decía recién Alicia, ¿no? Se puede dar pasos adelante mediante acuerdos. Y así como se adopta definiciones ideológicas o medidas para establecer las listas de paridad, se pueden tomar otras medidas, creo yo. Yo vuelvo a insistir, crear fondos de dinero para financiar a nuevas candidatas que encabecen listas, los mecanismos de madrinazgo pueden ser muy importantes. Respecto a lo segundo, la violencia en las redes, creo que, ¿sabés? Yo creo que es una violencia contra las mujeres, no contra las mujeres izquierdas. Lo he leído también contra la diputada. Bueno, a Bianchi lo busca, pero las cosas que le dicen son increíbles. Pero también, por ejemplo, no sé, otras dilutadas que no tienen coloradas, ¿no? La esposa de París le dicen cosas tremendas también. Entonces, me parece que ahí, bueno, me parece que... ¿Quién es Belgino, no? La esposa. Es que no me acordaba el nombre. Lo sé yo. Muy bien. Gracias. Muy bien. Era que en la semana Alicia me movió. Se ve que te pegó feo. Pero el tema es así, digo, a ver, yo no tengo claro si esto se puede resolver en las redes. O sea, Twitter está armado para esto. Porque al permitir anónimos y bots, ya bots y... Entonces, está pensado así, para que el anónimo castigue al público. Una posibilidad es enseñar a la gente usar Twitter y bloquear. No permitir responder. Solo que respondan los que son tus personas con las que jensan. No, no, no. El mismo programa te permite no poder responder. Entonces, también, capaz que lo que hay que pensar es también trabajar en cómo usar redes, cómo usabas para que no te depriman, ¿no? Terminar leyendo esas cosas. Enseñar a bloquear, ¿no? Twitter es una... Sí, se puede también bloquear. Es imprescindible bloquear porque ahí vos vas limitando con quien no querés mantener el diálogo. Pero, bueno, está. Yo soy pesimista con las redes. Prefiero pensar en cómo hacemos para mejorar la relación entre los individuos y las personas en la vida real, ¿no? Yo quería decirle un punto sobre la violencia. ¿Qué es? No solo ocurren las redes, sino que las mujeres enfrentan situaciones de violencia política en otros ámbitos, porque son las redes que son también relevantes. No lo tenemos muy bien medido. En realidad, no está muy bien medido a nivel de la ciencia política, de la sociología política comparada. Pero desde hace unos años se intenta medir. Y lo que se intenta verificar es cómo las violencias que sufren las mujeres en política, por razones de género, son un factor inhibidor en sus carreras políticas, en seguir competiendo por un cargo, presentarse un cargo superior. En el Departamento de Ciencia Política hicimos, en el 2021, a pedido de mis mujeres, hicimos una encuesta a editas y concejalas. La encuesta no era representativa, pero tuvo mujeres de todos los partidos políticos en proporción a su peso, en sus cargos. Y es una encuesta como de 300 y pico de mujeres. En total cubrimos como el 45%, un poquito más, de las mujeres electas. Y preguntamos sobre violencia política. La mayor cantidad de respuestas siempre se acumulan en cosas como que las mujeres llaman los micromachismos, como por ejemplo, que se interrumpen constantemente en el uso de la palabra. Obviamente la política es un lugar donde los políticos están todo el tiempo interrumpidos, pero parecería que las mujeres sienten que las interrumpen por otras cosas. que tienen que ver con su razón de género. Pero hay un dato que para mí es más relevante aún, que quizás esté sobredimensionado, pero igual es relevante. Es que un 17% de las mujeres entrevistadas, y es igual en todos los partidos, dicen que experimentaron o vieron de otras mujeres que han experimentado situaciones de acoso sexual. Y esa es la categoría más pequeña dentro de nuestras respuestas, pero un 17% es muchísimo. Entonces, la violencia política es un asunto que hay que mirar un poco mejor, y por esa misma razón hay países que se están dando leyes específicas que regulan y establecen mecanismos de prevención y de sanción de situaciones de violencia, no solo en los medios, sino en particular, en momentos de campaña y en momentos de no campaña electoral. Y Uruguay ahí también tiene un déficit, porque hay, porque la ley de violencia de género, hay un artículo que establece, es un artículo sobre violencia política, pero es como bastante poco, necesita como regulación, ¿no?, como un general. Un poquito de la ley también tiene que ver con el punto de la ley de violencia de género, ¿de acuerdo? Yo estoy poco de nada, no leo, porque, bueno, imagínate, cuando mi condición es nicolacial, todo lo que escribe, pero aparte de eso, negra planchada, andar a lavar del piso, esto es lo que pasa. Porque además, no son interlocutores varios, pero no es el tema. Y sí, es el tema en este sentido, por razones que tienen que ver con esta formación, a veces nos toca ir como asesoras al tribunal de violencia política, y además nosotros trabajamos mucho, fuimos los que pedimos, claramente, como un solo, porque estando en la realidad temática de las ciudadanas frente a pitas, nos llevamos temas de denuncias de este tipo, ¿no? Y levanto lo tuyo, porque en el tema de la violencia política, el acoso sexual, en sus diferentes formas, está apareciendo, como cada vez, más frecuente y más frecuente. O sea que, no es un tema de nobles, creo que, bueno, vamos a ser gobierno en las próximas, y creo que estas perspectivas tienen que ser tomadas para tener una democracia, como realmente queremos, ¿no? Y obviamente cuando, obviamente, a mí de las mujeres, hablo de las diversas mujeres contra sus intersecciones, ¿está? Sí, ¿no hay ninguna pregunta más? No, yo quería decir, no es una pregunta, quería agregar al programa. En los últimos encuentros que hemos tenido a nivel de mujeres antiafrictas, oficiados por las mujeres, hemos hecho muchos cambios en el financiamiento, y en el financiamiento hacia las mujeres, vivido con una forma de violencia política. Es decir, no lograr un financiamiento acorde, me parecieron muy buenas las cosas que sufrieron acá, pero no lograr un financiamiento para las campañas de las mujeres que se postulan como candidatas, ya sean titulares o en lugares de relevancia, es una forma clarísima de violencia política. Y me parece que eso tiene que tener un financiamiento acá, ¿no? Porque si no, es como que, bueno, está bien, las mujeres nos arreglamos con poquito. No, no, para ser una candidata se necesita actividad. ¿Qué es eso? Yo quiero decir algo al respecto. El sistema de financiamiento en Uruguay tiene dos componentes, uno público y uno privado. El público es un subsidio al gobierno, por tanto, lo que se subsidia es la lista. Se da el 20% a la lista, a la fórmula presidencial, el 40% al Senado y el 40% a la lista a la Cámara de Diputados. No hay forma de distinguir entre hombres y mujeres porque va el colectivo. Yo acepto tu sugerencia respecto al financiamiento privado. Porque el financiamiento privado debería estar mejor regulado. Hoy tenemos topes que obligan a los partidos y a los jefes de campaña a registrar las donaciones, pero los partidos lo que hacen es una doble contabilidad. Es decir, son como evasores imposibles de partidos. Buena parte del dinero que ingresa no lo transparenta. Bueno, ahí es donde empiezan los problemas. La pregunta sería, deberíamos formularla de la siguiente manera. ¿Una lista encabezada por una mujer tiene las mismas posibilidades de obtener financiamiento privado, de hacer donaciones, que una lista encabezada por un varón? Yo creo que no, que no tiene la misma probabilidad. Por una razón lógica. Promedialmente, o tendencia a mí, que los hombres tienen mejores redes corporativas que las mujeres. Entonces, lo que se podría empezar a pensar es cómo hacemos para que las mujeres puedan obtener, recaudar fondos, recaudar donaciones privadas en el mismo nivel que los hombres. Yo te daría, no voy a dar nombres, pero yo podría tomar dos ejemplos dentro del Frente Amplio, de un varón y de una mujer, y que encabezan listas, y te podría mostrar cómo este hombre es una máquina de recaudar dinero porque sabe dónde hay que ir a golpear, y la mujer no. Entonces, deberíamos concentrar, cuando hablamos del financiamiento, en las donaciones privadas. Y en el marketing para lograr. Bueno, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y aquellas que lo ordenan a las mujeres. Acá está Alfredo, que sabe bastante de esto. La ley de 2007, la reforma tributaria, establece el IRAE a las empresas, es un 30%. Las empresas pueden pagar un 25% y ese 5% diferencial lo pueden usar en muchas cosas. Así que pueden... No sé, darle formación a sus trabajadores, comprar nueva tecnología. Pueden donarlo, por ejemplo, a emprendimientos sociales, como dice jubilar, también pueden donarlo a los partidos políticos. ¿Cuál es la comisión de los que no lo dicen? Por ejemplo. Entonces, perfectamente, podrían socializarse las donaciones. En general, cuando la empresa quiere hacer esa deducción, porque en el ministerio está renunciado, está haciendo una renuncia fiscal y el privado está decidiendo dónde gastar. Ahora, piden factura, ¿no? Entonces eso se vuelve en blanco. Eso va a terminar en la declaración jurada y lo vamos a ver. Bueno, tal vez esas donaciones deberían... Se podría crear un fondo para que las mujeres tengan acceso, para que no solamente se lo queden las listas que tienen nombres. Pero bueno, es un tema como para empezar a conversarlo, porque nunca lo hemos discutido. Porque la recaudación y la búsqueda de fondos está muy descentralizada, ¿no? Está muy descentralizada. La lista de diputados de un mismo sector hace su búsqueda, la lista del Senado hace su búsqueda y muchas veces actúan de manera no coordinada. Yo he conversado con algunos delantes y muchas veces... Muchas veces te dicen, bueno, en verdad, no sé, le doy al líder. No, viene alguien más y no le doy. O le doy al líder de un partido que puede ganar y no un partido que puede perder. Porque también es así. Entonces, bueno, ese es un tema como para empezar a discutirlo, analizarlo, estudiarlo, a sabiendas de que las mujeres tienen menores redes corporativas que las mujeres. Última pregunta. Muy chiquito lo mío. En cuanto al financiamiento público, yo tengo una idea que lo vengo hablando con las compañeras de las diferentes comisiones que integro de género, y es que el financiamiento público, el dinero que reciben las listas, eso hay que hacer un trabajo político a la interna de nuestros sectores, partidos, lo que sea, que sí tenemos una chance de trabajarlo, de que ese financiamiento de lo que viene de las listas, que después ese dinero se trabaje en promover a compañeras. Porque la gente no te conoce si no apareces en la televisión, por ejemplo. Si no apareces sentada al lado de Chasqueti, por más que sabemos lo valiosa que son todas las compañeras, realmente es muy difícil visibilizar a las mujeres, por más que tengan una refectoria muchas veces superior académica, política y de militancia. Pero, por ejemplo, cuando los partidos deciden que haya un vocero, siempre es un varón. Entonces yo creo que si empezamos a trabajar con ese dinero que recibimos los sectores, a promover a mujeres, yo creo que va a ser una oportunidad de visibilizarla y no tenemos que hacer grandes cambios más que acuerdos políticos que no serán grandes, sino enormes. No son grandes, son enormes. Porque para llegar a acuerdos de promover a mujeres es muy difícil porque el varón termina recibiendo el dinero disponiendo, los varones unidos de los sectores, disponiendo cómo se distribuye el gasto, el dinero y además también armadistas. Esto es una ejecuta, no lo digo para que se enojen conmigo o no vengan más a las actividades de género, pero es lo que pasa en los hechos. Lo que pasa es que lo que nosotros sabemos es que el dinero público se va casi todo en televisión. Hay un estudio donde es viejo ya desde 2013, pero ella lo calculó, se tomó el trabajo de ver cuánto transfiere el Estado a los partidos, cuánto sale, cuánto sale el minuto de televisión y los datos de Vope, cuánto contrató cada partido. Y el 90% de lo que reciben los partidos se fue a los tres canales privados. Entonces, muchas veces voy a decir vamos a crear un fondo, pero el tema es que cuando los partidos cobran están endeudados. Si querés crear un fondo tenés que generar primero el compromiso de que no se lo van a quemar en televisión. Y eso es muy dramático porque acordate que el 20% va a la fórmula presidencial, ya capa al sector. Después está la lista de diputados y el frente te va a pedir. Es como bastante complicado. Pero igual quiero cerrar a pesar de que tu idea me parece muy buena, pero hay que hacerla exante. Antes de empezar a recaudar, antes de acercarnos a la elección, o sea, ahora es cuando tenés que generar el compromiso de que por lo menos un porcentaje. Vos tenés referentes, ¿sabés cuánto sale el voto? Está en unidades indexadas, ¿sabés cuánto voto tuvo el sector en la elección pasada? Podés estimar cuánto puede llegar a tener. ¿sabés cuánto voto? mi historia puedo. Creo que alguna vez escuchamos eso. Pero me gustó. Pero además, creo que se pueden hacer cosas internas dentro de los partidos y sectores. Los partidos y sectores tienen adherentes y o afiliados y afiliadas. Entonces, de esa, de ese bono que uno realmente paga visualmente, intelectualmente, realmente como sea, pueden generar una parte que quede para toda la parte de formación, de formación, capacitación, impulsos de liderazgo, promoción, el tema de educación, oratoria, lo que sea, porque justamente una cosa que es muy importante es que realmente muchas mujeres que tienen muchísimas capacidades no aparecen como líneas porque están atrás en el pedálogo o cortando la torta o la petición de finanzas que nadie la ve o no sé qué. Entonces, requerimos que si tenemos un fondo dentro de los sectores que va quedando para las actividades de la mujer, estoy quedando abajo, ¿viste? En fin de la ciudad es un único 100% como muchas de las cosas que me refiero acá. Pero tenemos que trabajar para esto dentro de los sectores que los partidos. Porque como este es mi lugar, por eso lo propongo. Excelente, ahora sí, mándeme un cierre a la actividad para Mario Vergara que no necesita mucha presentación. Adelante. Me discrimina, no me presenta. Te presento si querés. No, no, no. Candidato, senador, economista, contador, presidente del plato central. Vos sí, pero ya me lo sé de memoria. Sí, me lo sé de memoria. A ver, muy buena la actividad y vinimos a escuchar y a aprender. Y creo que es lo que estamos haciendo. A mí cuando me dijeron, che Mario, tenemos que armar una instancia de género y financiamiento de los partidos políticos. Y a mí, la verdad, mi primera reacción, me acuerdo que Viviana me lo comentó ahí bajando la escalera, fue, me encanta la puesta en escena, digamos, pero, ayúdenme a ver, o sea, vine con la expectativa de ver justamente cómo acabamos estos temas. Y bueno, efectivamente acá vamos recorriendo y aprendiendo cosas, unas más viables, otras capaz que menos, pero todas con el mismo espíritu de la promoción de la participación femenina en la política. ¿Qué es fundamental? ¿Qué es fundamental? Es una historia de avances y retrocesos. Mencionaba Verónica un poco la mejora que hubo desde la, y Daniel también, de la aplicación de la ley de cuota, la mejora que hubo en el Ejecutivo y en algunos otros lugares en los gobiernos del Frente. Ahora, hay un retroceso importante en eso y quiero agregar uno, le preguntaría, a Lilian, ¿cuántas veces en este periodo se reunió la bicameral femenina? Creo que una, o cero, o una. Pero eso es un problema nuestro. No, no, me refiero a que el Frente dejó de ser, el Frente dejó de ser quien lidere el gobierno solamente y demás y hubo desde el Frente Amplio impulsos para tener instancias en este sentido y la conducción del Parlamento hoy con el nuevo gobierno básicamente soslayó por completo algo que en su momento dio ideas, dio frutos, dio propuestas, logró cosas. Pero Mario, no, el problema es que tuvo la oposición, vuelvo a hablar de un nuevo gobierno. Este otro, el problema es nuestro. En el escenario no nos tuvimos con el acuerdo en qué escenario debíamos construir favoras que es la oposición y no pudimos. Algunos pensábamos que sí, que sería esa herramienta y otros como el gobierno que no. con más razones es un tema a profundizar. Si dentro de nuestras propias filas piensan que los instrumentos son hábiles solo cuando gobernamos, más complicado todavía. Acá creo que hay muchas ideas que tenemos que evaluar y proponer. A mí, en el marco de la discusión de la ley de financiamiento, no, primero, antes de eso, antes de dar cosas concretas. Yo soy muy partidario de las leyes de cuotas porque, más allá de todas las discusiones que en general se dan o el tema del derecho, ah, pero el por ser tal, el por ser rubia, morocha, alta o baja, ¿por qué le vas a dar una prioridad así? Bueno, porque hay historias que explican, hay trayectorias que explican. ¿Verdad? Y yo creo que en el caso femenino es muy claro porque la política es un proceso evolutivo y se generan círculos viciosos o círculos virtuosos. Porque uno en la política compite para ganar, para que le vaya mejor, para sacar más votos, entonces entra esa dinámica de, bueno, sí, 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 la gente que es más conocida y la gente que es más conocida por trayectorias, ¿verdad?, de cómo se han venido dando los procesos políticos, no son paritarios, ¿verdad? por lo tanto, uno de alguna manera tiene que imponer cuotas para romper un círculo vicioso. ¿Cuántas veces escuchamos en las discusiones a la hora de armar la lista, ¿no? Que te dicen, bueno, sí, tenés que poner, pero fíjate, aquel es conocido y aquel ya de repente no, ¿a qué tiene esta trayectoria de estar lado? Bueno, pero justamente es lo que queremos cortar, que la mera historia donde claramente era una actividad, digamos, dominada por hombres, deje de serlo. Y, bueno, yo creo que las cuotas son necesarias, siguen siéndolo, y me parece bien que el Frente haya dado un paso más allá. Nosotros en particular, cuando creamos Fuerza Renovadora para las Internas en 2019, ya nos autoimpusimos la paridad total en las dos direcciones, de arriba para abajo y a los costados. Y después, hacia la elección nacional, el Frente toma también esa logra. Es cierto lo que decía Verónica, claro, como no todas las listas sacan un número par de electos y en general las listas están ingresadas por hombres, el resultado termina lejos de ser paritario. A mí me parece una muy buena idea y la exigo en un tema completo, que el financiamiento público privilegue las listas encabezadas por mujeres. Es más, yo no sé hasta dónde va a llegar la discusión ahora de la ley de financiamiento del partido, pero me comprometo a incorporar ese punto con fuerza, hacerlo público y hacerlo público. Y porque no estoy de acuerdo que lo tengan que ser público también. Porque a fin de cuentas es así como se han ido empujando estos límites. después hay cosas que como hacía Daniel, la forma que funciona un sistema político basado en partidos y en planchas y en listas, a veces dificulta esto, decir esto es candidato a mujer, candidato a hombre, bueno, es más complicado, pero el tema de priorizar que las mujeres se encabezan, de premiar que las mujeres se encabecen es un tema. Otra cosa que manejaba Alicia también, financiar actividades que faciliten la participación de las mujeres, así como lo hacemos pensando en políticas de gobierno o políticas de Estado en términos de cuidados, bueno, también en la actividad política. Déjenme comentar algo que a mí tampoco me deja muy bien parado, pero el Coco Ramás sí que... lo ven allá en aquel rincón de lentes mirando el celular, ¿sí? Siempre fue un militante de este, te voy a levantar un poco, tranquilo, primero, segundo, para después levantarme, que me curvó cuando era joven, me acuerdo, en la UJC, bueno, no importa. Cuando teníamos el otro local allá en la calle Cerro Largo para las elecciones anteriores, él empezó a armar un rincón para juegos de niños y demás. La mitad de lo que pasaban por ahí le tomábamos el pelo, pero en el fondo era un visionario. Pero no un rincón de paso. Perdón, pero no un rincón, eso que sea. Un espacio infantil, ¿ves todo lo que tengo que aprender? Sí. Pero a lo que voy con eso es que hemos avanzado nuestras cabezas con eso. Lo que antes nos parecía como una cosa, como una novedad que no le veía a mí, bueno, es de las cosas que tenemos que armar para facilitar, sobre todo procesos de campaña que son bastante intensos, la participación femenina, sin duda. Yo creo que hay un montón de discusiones que van a tener que continuar porque estamos incorporando estas cosas de a poco todos los días. Ahora se habla con naturalidad de los micromachismos. Hace unos pocos años nadie tenía idea de cómo, qué concepto es ese de los micromachismos. De cosas que ni cuenta nos dábamos, ¿no? Hombres y mujeres. Quizá más hombres que mujeres. Pero es una dinámica de aprendizaje y por lo tanto las discusiones, los debates, el mercado, creo que ayudan y mucho. que el Frente haya aprobado un protocolo de violencia política basada en género nos parece un avance y la implementación de eso le irá dando la vida, ¿verdad? En cuanto a cómo discernir las situaciones, en cuanto a qué medidas deberían tomarse. Creo que es muy bueno lo que dice Alicia en cuanto a que el objetivo del protocolo no era empezar a buscar, a cazar brujas o brujos si es verdad, sino más bien tener pautas que ayuden a prevenir esta situación. Ahora, es complejo, es muy complejo porque las dinámicas de violencia política, las basadas en género y las no basadas en género son cosas cotidianas y por lo tanto hay que marcarlas dentro de los parámetros que vamos aprendiendo, vuelvo a decir. En la en el tema financiamiento reitero, me parece alguna de esas buenas ideas, más por el lado del premio, el tema del castigo no me funciona mucho, una cosa que usted va a iniciar, porque no podemos castigar listas que no cumplan la ley porque automáticamente la corte no acepta, no te deja registrar listas que no estén cumpliendo la ley. Por lo tanto creo que hay que ir más por la vía del premio. Y bueno, la transparencia en el financiamiento también va a ayudar. A mí me parece bien lo que decía, es cierto lo que decía Daniel, de que en el origen la ley de financiamiento estaba más pensada para dar más equidad entre los partidos, para que los partidos grandes, tradicionales, no se coman todo el tiempo. en el escenario y empezar a dar chances a partidos menores. Ese era el origen, es cierto, Daniel recordaba y a mí me emociona un poco que en el último año que funcionó el Centro de Estudios Estratégicos 1815 que conducía a Sereni, que fue en 2003, Sereni termina digamos cerrando el Centro de Estudios el 13 de diciembre, el día de su cumpleaños en 2003, porque ya tenía los indicios de su enfermedad. Ese año lo dedicamos a tres seminarios sobre los partidos políticos y uno de ellos en el que participó Daniel fue en el Salón Azul de la Intendencia sobre el tema financiamiento. con Rafa Piñeiro, también me acuerdo que estuvo Abdala, estuvo Mujica, no me acuerdo por el Partido Nacional quien había participado, probablemente Iván Posada por el Partido Independiente, más por ejemplo. A lo que voy es que es un tema que está sobre la mesa, estoy hablando de 2003, hace 20 años que tenemos en el terreno de financiamiento de los partidos políticos, cosas que han avanzado poco, que hacen sí a la equidad, pero ahora recientemente, ahí voy a marcar un matiz de énfasis con Daniel, yo también creo que hay que poner énfasis en la cuestión de la transparencia porque ahora preocupa mucho más que hace 20 años la penetración del narco en la sociedad, la penetración del narco en la política, la penetración del narco del aparato del Estado, la penetración del narco en los partidos políticos. No es incompatible porque en el fondo todo esquema tiene que implicar más transparencia de quiénes se están financiando en la política y cómo se gasta en la política. Que eso a su vez tenga digamos impactos positivos en la promoción de la participación femenina, todavía mejor, todavía mejor. me gustó el enfoque que en algún momento creo que lo habíamos discutido con algunos amigos pero que es muy claro lo que dice Verónica en cuanto a que la fraccionalización, la atomización política va en contra de la paridad y entonces también por la vía de impulsar convocatoria en realidad va en la dirección correcta, lo que fue en la dirección incorrecta es el pre-convocatoria digamos que no es solamente un tema vinculado a género que también tiene ese impacto como bien quedó dicho sino también de necesidad política ¿no? siempre con el diario del día antes deberíamos tener 200 250 diputados más o menos ¿sí? o sea todo el mundo tiene votos para ser un diputado dos diputadas tres diputados lo que fue con el diario con el diario del lunes podríamos decir mira podríamos ser somos poquitos diputados y podríamos ser con los mismos votos podríamos ser el doble de lo que somos o sea hay un tema de impacto político y además un impacto en términos de paridad porque está claro que los diputados que no fueron muchos de ellos serían mujeres sí no se aguante no puedo no contar una anécdota que capaz que Alfredo se acuerda pero tenés que acuerda con Bupén habíamos hecho una simulación donde encontrábamos que si el Partido Socialista de Asamblea Uruguay hubiesen tenido listas comunes en el interior le hubieran robado el 70% de los diputados al MPP y Danilo cuando dio esos datos nos pidió que participáramos de un encuentro nacional de Asamblea Uruguay que que se hacía en el año en el cuarto año en el año previo a la elección y ahí fuimos como que nos traban la simulación y todo el mundo quedó así y y todos en el interior decían sí vamos a hacer vamos a hacer pistas era reducir dramáticamente el número de pistas dentro del Frente Amplio también ¿no? Llevé la elección y nadie le ha mencionado o sea es más los socialistas que estaban dispuestos a trabajar algunos se terminaron yendo con el MPP por lo menos entre esos cuatro departamentos pero lo que digo es que esto no es con el día del lunes esto lo sabemos muy bien lo que no no entiendo cómo no se comprende porque se lo explicamos a Constanza Moreira y Constanza Moreira cuando armó sus listas no pudo hacer una lista común en Montevideo y contigo María nos pasó igual no se puede dar una lista común en Montevideo entonces yo creo que no puede volver a pasar un sector una lista como en Montevideo tiene que ser así si no van a perder la banca con el MPP con el más grande supongo que sea el MPP la van a perder con el MPP más a nosotros vamos a trabajar para que el espacio más grande se haga un poco todo para eso tenemos que ir un poco a ver acá se como que ya entrecruzado tema el tema democracia lo vimos todos por dado no no está te digo temas vinculados a la perspectiva de género a la paridad a los feminismos etc a veces se cruzaron con financiamiento a veces se cruzaban con género otras veces tenían el tema propiamente dicho bueno creo que hemos aprendido y nos ha obligado a ejercitar la necesidad de profundizar en estos temas así que a mi no me queda más que agradecer a los panelistas y a todos ustedes que vinieron hoy a los que están viéndonos también por las redes y bueno a seguir hablando de redes una última en base a lo que dice Lilian bueno quizás si le veníamos profesionalizando un poquito a nivel del frente un espacio en que porque en el tema de cómo volcamos la plata es como dice Daniel la experiencia nuestra es llegas a la elección con la deuda contando que la plata que te va a venir de los votos te va a dejar en el mejor de los casos con el agua de cuello esa es la realidad uno en campaña vuelta todo lo que puede porque sabe que eso impacta en la elección pero lo que quería decir era sobre el tema de la ley quizás el frente si debería especializar un grupito o algo para el bloqueo sistemático la denuncia sistemática de cuentas que son las que al menos las que ejercen mayor violencia esa es la lucha bueno gracias a todos gracias a todos a todos Gracias.